¿Qué cree usted después de lo que vio? ¿Es o no es esto violencia? No solo los golpes son sinónimos de violencia. Ya vamos a ver qué opinan nuestras expertas que ya están hoy día con nosotros. Recuerde que usted puede participar también con nosotros marcándonos al 22-22-7808. Así es, le damos la bienvenida a nuestras invitadas y siempre haciendo énfasis en la prevención. Si sabemos identificar cuando ya hay violencia en la pareja, es buen momento de decir stop, alto, no sigamos viviendo en violencia. Le damos la bienvenida a nuestras invitadas, la doctora Nicol Tijerino, para hablarnos del punto de vista psicológico. Y también está con nosotros Elia Palacios, que es miembro de la Red de Mujeres contra la Violencia. Gracias por estar aquí con nosotras y ver el punto de vista tanto de los caballeros, que también sufren violencia, y de las damas, que lastimosamente en una sociedad machista, como introducí al inicio, Jocelyn, somos la mayoría, las víctimas de violencia, las mujeres. Bienvenidas. Muchas gracias. Un placer que nos acompañen. Me gustaría iniciar con Elia, porque estadísticamente son más violentadas las mujeres que los hombres, y en el seno de la familia esto se ve normal. El hecho de que te traten mal, de que te exijan, de que te ofendan, que todo el tiempo te pongan defectos, y que incluso traten de controlarte de manera extremada, esto ya es un signo de violencia que no se está viendo. Que dicen los hombres, no, yo no te violento, si yo no te golpeo, ¿de qué te quejas? Efectivamente. Es un tema muy importante, porque hay que trabajar y hay que incidir en lo que es la prevención de la violencia. Obviamente, como ya lo decía, la violencia contra las mujeres es mayoritaria y tiene que ver, como lo hemos mencionado, con toda esa cultura machista, patriarcal, que enseña, ¿verdad?, que la mujer es menos, que enseña que la mujer está subordinada a los hombres, y partiendo de ahí, pues vienen una serie de comportamientos, tanto de ellos como de la sociedad como tal, ¿verdad? La violencia inicia, ¿verdad?, en su mayoría, desde las relaciones de noviazgo. A veces no lo percibimos porque nos sentimos enamoradas, justificamos, creemos que eso va a mejorar luego, y nos dicen, no lo vuelvo a hacer, exactamente, y lo disimulamos. Dentro de las cosas que se empiezan a dar, por ejemplo, en una relación de noviazgo, que el novio te está llamando, que revisa tu celular, que ahora es tan común, ¿verdad?, como uno anda a las redes sociales ahí, el Facebook, el correo, el WhatsApp, y los mensajes. Entonces, eso empieza, pero que a veces vos decís, ¿verdad?, desde el noviazgo, que no tenés tampoco mucha experiencia en todo esto, y vos decís, ah, seguramente está preocupado por mí, ¿verdad?, o le importo, y quiere saber qué es lo que estoy haciendo, o controla, por ejemplo, dónde vas, con quién estás, cuánto tiempo duraste, en qué lugar. Para controlar todo esto, también lo refuerza a través de llamadas telefónicas. O van a lugar a ver si efectivamente estás ahí. Tu manera de vestir, ajá, lo vimos en el video, ¿verdad?, que realmente eso es parte de la realidad, que viven muchísimas mujeres, no te pongas esa blusa, no te pongas esa falda, pensás que te voy a sacar así, ¿verdad? Exactamente, y eso que viste, que anda a cambiarte, que yo no salgo con vos así, porque pareces tal cosa, te lo hacen, ¿verdad?, y eso afecta. Pero claro, pues en una relación de noviazgo, y aún pues en una relación ya adulta, igual pasa, ¿verdad?, porque hemos normalizado estos comportamientos en la pareja y difícilmente a veces reconocemos donde hay violencia, y sobre todo la violencia psicológica, que es la más sutil. Ok, le damos también la bienvenida a la doctora Nicole Tijerino para que nos dé esa orientación psicológica, tanto hombres y mujeres que están siendo víctimas de este tipo de violencia, como es la psicológica. Sí, efectivamente, Elia lo ha explicado muy bien, es un tema muy importante, muy interesante, casi a diario vemos, ¿verdad?, cuántas mujeres están muriendo a manos de hombres, lo que no quiere decir que los varones también no son víctimas, ¿verdad?, pero es un porcentaje muy mínimo, súper mínimo. En las consultas lo más que te llegan son mujeres, y precisamente, como lo decía la nota, quizás negando ser víctima de esa violencia, y te dicen, es que me resbalé, es que me caí, es que me golpeé contra las paredes, pero no es que me ha golpeado mi esposo. Y vos estás viendo, hay una marca de golpe, pero no lo quiere decir. Y yo te preguntaba, ¿por qué no lo dicen? Hay muchas cosas por las cuales la mujer no dice, porque tiene miedo, porque tiene temores, porque está amenazada, porque está acorralada, porque está atemorizada. Quien violenta se considera tener con aquel poder, con aquella fuerza, son las dos bases de la violencia. Entonces, obviamente que la mujer va a tener mucho miedo y mucho temor. Y máxime, si el agresor se da cuenta que anda en una consulta, ¿qué te dijeron? ¿Me tenés que decir qué te dijo esa doctora? Y bueno, entonces, vos te ves obligada, porque tenés miedo, a decir qué te dijeron. Ahora hay una nueva forma, doctora, de agredir. Ya no es a golpe, es esto, con la violencia psicológica, con el control, con prohibirte hacer cosas, con tratarte mal. ¿Por qué las mujeres no están viendo eso? Es que todo lo que vimos en esta nota es parte de la realidad, y de nuestra realidad no está ajena. ¿Por qué todas las mujeres no dicen eso? Precisamente por lo que acabamos de compartir. Porque hay mucho miedo, porque hay mucho temor, y en la etapa del noviazgo, se enmascara con ese romanticismo. O sea, aquel amor romántico te hace no mirar lo que está muy palpable. Porque, qué sé yo, entre los novios se dan jalones, empujones, que te dan de golpecitos en tus caderas, ay, eso lo ves normal, hombre, pero ¿cómo va a ser normal? Eso no puede ser normal. Aunque sea tu novio, no le da el derecho de tocarte, si vos no querés, menos de estarte dando ni en tus caderas, ni tocando tus senos, si vos no querés, aunque se puede decir, pero si es su novio, sí, pero no se lo he permitido. En el segundo video, nosotros hacía grosso modo viendo una escena donde estaba la pareja comiendo y pasaba otra señorita y entonces en ese instante el caballero veía a la otra señorita y la esposa se molestaba y le decía, ¿por qué no te vas con ella? ¿Esta escena tiene razón los dos o en realidad está exagerando? En que, como él la volvió a ver, tendría que irse con ella. ¿Es una falta de respeto eso? Es una falta, sí, yo consideraría que sí, que es una falta de respeto, porque si vos estás con la persona que supuestamente vos amás y vos querés, no te da el derecho de estar viendo a quién va y quién viene. Y máxime, ¿verdad? Si tenés una expresión cargada de morbo, yo lo hablaba con Xochitl y ella me decía, bueno, pero ahí no se miró ese morbo, ¿verdad? Solo medio quedó viendo, pero es que ese medio quedó viendo te puede llevar más allá y si no, pongámonos al otro plano. ¿Cómo actuaría él si fuese la mujer que le hace? ¿Cómo le reojo? Como decimos al Boñica, se te arma ahí, Jocelyn, por favor, ¿verdad? Y cuidado que se te levanta, te golpea la mesa, te jala el perro. Y eso mismo lo veíamos en el video anterior, ¿y quién es ese? Entonces, sí, yo creo que aquí, claro, también las formas de cómo vos le vas a decir, tenemos que analizarlo en el caso de la dama. ¿Cómo son las maneras adecuadas para decirle a tu compañero, me estás irrespetando, no lo veo correcto, ¿verdad? Entonces, yo creo que sí, que es bueno también revisar esa parte, porque hay maneras, hay formas para decirle a esa persona, me siento irrespetada, me siento violentada, considero que no es lo correcto lo que estás haciendo, entonces sí es bueno hacer el análisis de ambas partes, obviamente. Pero algo que me gustaría, sí, doctora, es caracterizar a este tipo de personas que suelen ser agresores o agresoras de una manera psicológica, por ejemplo, el hombre, muy pocas veces grita, comúnmente es la mujer la que está pegando gritos, o sea, porque las mujeres somos más expresivas y le pegamos cinco gritos y entonces los hombres comúnmente se quedan callados y mirábamos en un video un hombre que pegaba en la pared, no le pegaba ella, pero pegaba en la pared, debe ser violencia de otro tipo, ¿no? Claro. Entonces, caracterizar, ¿cómo es que el hombre hace violencia psicológica y cómo la hace la mujer? Y también desde el punto de vista psicológico, doctora, ¿este es algún tipo de trastorno en la personalidad o qué pasa? ¿Son personas inseguras? Sí puede haber, claro que puede haber algún trastorno en la persona, lo que no quiere decir que todos los agresores tengan alguna patología mental, psiquiátrica o psicológica, pero sí nos encontramos en algunos casos que tienen trastornos de personalidad, algunos son muy narcisistas, por ejemplo, ¿verdad? y lo que pasa es que el agresor es muy sutil, es muy hábil, la mujer es más expresiva, si esos son los permisos precisamente que se le da a la mujer, pues que llore, que grite, que patalee, al hombre no, obviamente que la construcción social te va diciendo, el hombre va a actuar de esa manera, entonces te está agrediendo, y tal vez dice, pero si es una excelente persona, claro, porque entre los amigos se porta tan educado, pero en la intimidad te dice, gorda, fea, te ignora, se ponen a ver la televisión y no hay poder humano que los haga entender, oye, aquí estoy yo, ¿qué pasa? Y eso es violencia también, ¿verdad? Entonces hay mucha sutileza con los agresores. Le damos la participación a nuestros amigos y amigas televidentes, buenos días, escuchamos. Hola, buenos días, yo considero que el tema de tener a tu pareja y ir por la calle o ir a comer o cualquier cosa y él vuelve a ver a otra señorita, a otra persona, es una falta de respeto y es una manera de abuso, que, o sea, te está diciendo que es un acosador callejero para mí, porque siento de que no tiene por qué acosar, para mí uno se siente acosada, se siente desnuda, se siente de todo con su lo que te vea y lo otro es que es una manera de violencia porque te dicen como el macho que ellos sí lo pueden hacer, que ellos pueden enamorar y faltarte el respeto, pero a la vez no dejan que vos te pongas bonita, o sea, que te arregles y si alguien te enamora, ahora es tu culpa porque vos lo provocás. Entonces, por donde lo busqué, para mi punto de vista, si es violencia lo que ellos ejercen sobre las mujeres porque se creen con todos los derechos que el patriarcado le ha dado, pues, en la sociedad, porque tiene, es varón, es macho, entonces él puede hacer y deshacer en la sociedad y vos te tenés que quedar callada porque si empiezas a reclamar, te empiezan a hacer la violencia psicológica, que es una histérica, que es una loca, que solo inventas cosas y ya por último te dicen, bueno, si te parece, si no, pues me voy y juegan con tus sentimientos y ojamás a esa persona. Entonces, es un rollo. Yo siempre pienso que hay que educar desde la casa. Si tenemos hijos e hijas, hay que educar desde la casa y hacer el esfuerzo con un granito de arena de arrancar el machismo de raíz desde nuestros hogares. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias. Muy acertada esa participación. Hay que educar desde los hogares definitivamente. Y ella decía algo interesante y es que en muchas ocasiones se está sufriendo de la violencia y hay un gran chantaje emocional. O sea, si no querés, simplemente me voy y igual hay más mujeres. Lo dicen algunos caballeros y puede pasar también caso contrario. Vamos a leer algunos mensajes. Si hay más llamadas, las podemos recibir continuamente el 22 22 7808. Nos dicen, yo tengo mi novio y él me dice que no me ponga vestido corto. No le gusta que platique incluso con nadie. Otra persona nos cuenta, soy una joven de 20 años. El año pasado viví con mi novio y él me tiraba contra la pared y contra los portones y me quebraba botellas de vidrio. Gracias a él, perdí a mi bebé. Lo dejé y me sigue acosando. Yo no sé cómo consiguió mi número y me acosa. Ya me ha amenazado de muerte y tengo miedo que me pase algo a mí, a mi hijo de 5 años que tuve con otra persona. Díganme qué puedo hacer porque tengo mucho miedo. Esta persona, por favor, llámenos al interno al 22 22 7808. Nos regala todos sus datos. Nosotros vamos a dirigirle a usted para las organizaciones, ver qué se puede hacer, si establecer o no una denuncia y de ver también cómo se le protege. Buenos días. Nos dice otro amigo, amiga televidente. En mi casa pasa que mi hijo sufre de eso con 17 años. La novia lo domina. Le quita el celular y hasta los contactos de los mensajes le controla. A veces le da el celular de ella y ella se lleve el de él para controlarlo. Eso es problema de actitud. Muchas veces a mi esposa es malo cuando me mira que yo me visto bien para ir presentarle a mi trabajo. Pues se imagina que alguien me quiere ver bien y eso es inseguridad. También considero que es violencia. Buenos días. La verdad que hay mujeres que son muy violentas. No le hablan con manera y ahí es donde se genera la violencia y nosotros respondemos de la misma manera. Nos escribe alguien. Buenos días. ¿Qué puedo hacer con mi esposa? Mucho peleamos. Todo lo que le digo es lo malinterpreta. Todo lo ve mal. Nos dice que tiene un hijo de 7 meses y uno de 2 años. Buenos días, estimadas amigas. Quisiera ayuda porque mi pareja actual me da maltrato. No le gusta que salga y si lo hago, solo de perra y zeta me trata. Y según él, tengo que aguantarle por el dinero que me da. Hay una llamada. Tenemos más participación a través del 22-22-7808. Buenos días. Buenos días. Yo lo quería saber si lo que hace mi esposo, si es violencia, eso que en el Facebook se pone con mujeres ahí a mandar mensajes y cuando yo le reclamo, él me agrede, pero no a pegarme, sino pues con violencia, con palabras hirientes. Pues a veces hasta me ofende, me dice que soy gorda. Y hay algunas mujeres que salen en el Facebook, empieza él a... Y son más viejas hasta que yo, porque yo soy una mujer joven. Dígame si eso es violencia. ¿Pero qué hace él con esas mujeres en el Facebook? ¿Las enamora o qué? Las enamora. Y incluso a veces hasta le manda fotos de él ahí, semidescudo, o parece que con esa persona que... Mujer, también viceversa, los dos. ¿Cuánto tiempo lleva usted con su pareja? Tenemos 19 años. ¿19 años juntos? ¿Qué edad tiene usted? Yo tengo 47. ¿10? ¿Y qué edad tiene? Somos, este... Tenemos la misma edad. ¿La misma edad? ¿Tienen hijos? Tenemos una hija de 17 años. Ok. Regalemos sus datos. Es pertinente que usted reciba ayuda y que reciba una buena orientación. Sus comentarios al respecto. Recibíamos mensajes donde nos decían, me trata de perra, de zeta, cuando salgo, no le gusta que salga, y se cree con derecho de exigirme y tratarme de sí por el dinero que me da. Yo solo le quiero decir a ella, eso es violencia en letra mayúscula, en negría y subrayadito. Se llama violencia. Eso no es amor. En principio la compara con las mujeres. Se pone a ver a las mujeres y después le dice, está gorda, está fea, ¿cómo se llama eso? Violencia, obviamente, ¿verdad? No se equivoque. No crea que la está amando y la está queriendo. La está maltratando y la está irrespetando.